Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Pista a Pista. Vamos a comenzar ya el repaso a la actualidad deportiva que nos ha dejado el último fin de semana, que por cierto ha estado con resultados, casi todos ellos muy interesantes, por lo que van a dejar como consecuencia. Damos la bienvenida ya a Carlos Alenbozar, Jesús Villajos, el semanal, la SER, muy buenas, ¿qué tal? Maravillosamente, fin de semana deportivos, estamos a tope, con buenos goles, con remontadas, con todo. Y con títulos. Pues vamos a empezar con los títulos, porque precisamente el grupo 76 Alcázar, el equipo cadete femenino, revalida ese título de campeón provincial por séptimo año consecutivo y con este ponía la cuenta oficial de Twitter del grupo, que son tres títulos, tres de tres. Sí, se suma la copa a señor femenino y a la señor masculina y ahora está este trofeo cadete femenino del equipo del club. Siete años consecutivos. Desde el séptimo año consecutivo, un impasse de tres años de una liga regional que no funcionó a nivel organizativo y que no compitió como tal en esa categoría provincial, pero dominando claramente el baloncesto provincial, además con un resultado muy holgado contra marianistas de Ciudad Real, tanto en semifinales como en la final, y ahora lo que espera es una fase regional a cruces, cuartos de final, semifinal y final, en caso de que se llegue, y en caso de que se pierda, pues se acabaría la temporada. Lo de siempre, categoría deporte escolar, se empieza tarde, se juega poco y mal, sobre todo en el caso de chicas, pero bueno, dentro de esas limitaciones que son para todos iguales, pues el grupo 76 al Casar vuelve a ser el equipo más destacado. Ha habido una anécdota este fin de semana, en deporte escolar, bueno, con este equipo se le entregó unas medallas de hace tres años, temporada 2013-2014 o algo así, la Copa era de campeón regional en vez de campeón provincial, por ejemplo los chicos caletes que jugaban el cuarto de final, llegan los dos equipos al pabellón, era un Alcázar, grupo 76, Almagro, campo neutral en cuanto a kilómetros, en Ciudad Real, a diez minutos de Almagro a una hora de Alcázar saliendo a las siete de la mañana, llegan al pabellón y dicen que no, que allí no se juega, que allí no saben nada, los trasladan a otro pabellón a última hora a jugar a media pista, sin espacio en los banquillos, con un obstáculo en mitad de la pista, bueno, locura, es el deporte escolar y por lo menos el título de las chicas, pero hay otros equipos que antes se las han tenido que ver, bueno, la final comenzó casi con una hora de retraso, por otros partidos, se sabía que iba a estar retrasado el partido, pero aún así lo ponen y bueno, pues si pasa es lo que tenga que pasar. ¿Y esos errores se deben a la sobreproducción en su año de medallas o qué se debe? Estaban ahí guardadas. Estaban guardadas, bueno, el año pasado que entrenaba ya este equipo y fuimos campeonatos también regionales, no había medallas para todas las jugadoras, el político de turno se... hubo... el partido se alargó y bueno, tenía que comer o algo y se fue, dejó las medallas y la copa en la conserjería, en Albacete, y bueno, ya las entregaría el conserje, que fue quien nos entregó las copas y la medalla, o sea que... Bueno, la verdad es que al fin y al cabo lo importante es que las chicas se lleven su medalla... Está bien. ...y si no están allí... Pero cuando decimos que el deporte de Castilla-La Mancha está a la cola a nivel nacional, es por cosas como estos... Detalles como estos. Detallitos. Bueno, pues una pena, porque al final lo que estamos jugando aquí ya no es un jugador profesional que se le hace un feo, sino unos chicos pequeños, unas chicas pequeñas que tienen mucha ilusión... Efectivamente. Y que se les hace un feo que seguramente les duela mucho más que cualquier Magic Johnson, ¿no? O Jules, o qué sé. En cualquier caso, bueno, el triunfo un año más, séptimo para el grupo 76 Alcázar, de nuevo favorito a ser también campeonas regionales, enhorabuena a todas las jugadoras de Antonio Pola y de Paco Úbeda, que son los entrenadores. Fíjate qué pena, estaba pensando, digo, siete años consecutivos ganando un título y luego llegamos a edades senior y tenemos problemas muchas veces hasta para hacer un equipo, ¿verdad? Eso es verdad. Qué pena que pasen estas cosas y que no se pueda, que no tengamos unas circunstancias en Alcázar que nos permitan mantener luego a esta gente jugando. Pero bueno, en general la cantera del grupo se le ha dado muy bien, ¿no? Porque han sido casi todos triunfos. Sí, sobre todo el Junior Especial además acabó la segunda fase con pleno, con seis victorias y cero derrotas, ganaba en Cuenca por 26-92 y llega como uno de los máximos favoritos a la fase final que se va a jugar, recordamos, aquí en Alcázar, del 20 al 23. El Junior Sub-18 masculino también va a jugar la fase final a cuatro de su categoría. Los seniors ganaron y acaban la liga regular terceros. Las seniors ganaron un partido importante de Aymiel y suben hasta la tercera o cuarta posición. En definitiva todo fue rodado. Las juniors ganaron los cuartos de final la ida 90-34 contra la Solana y se aseguran prácticamente jugar otra vez la fase final a cuatro. No sé, todo positivo. En este sentido nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Que todos los años por esta fecha siempre se dan noticias, mal acostumbrando entre comillas, de que los éxitos de la cantera del Grupo 76, la cantidad de éxitos a nivel provincial, regional, incluso nacional, que se cosecha año al año. No hay que olvidar que es que la labor de cantera que hace este club, hace una labor de cantera importantísima para la localidad, ya no solo a nivel de resultados deportivos, sino que van, luchan contra circunstancias, como decía antes Carlos, que un poquito rocambolescas y que incluso se están dando la talla siempre que participan y siempre que juegan, vayan donde vayan y contra rivales o contra clubes que en teoría, a priori, son muy consistentes con grandes capitales de provincia, con una infraestructura muy importante y que aún así continúan estando año a año consiguiendo resultados deportivos importantísimos. Hay que valorar y poner en valor el trabajo de un año completo de toda la gente que compone el club del Grupo 76. Siempre decimos lo mismo, que aquí, de los que pueden hacer un poco sombra en Castilla y la Mancha, a la cantera del Grupo 76, a la cantera de Alcázar, son un poco Albacete y Guadalajara, que estamos hablando de dos capitales de provincia y dos capitales de provincia muy grandes, en el caso de Guadalajara al lado de Madrid, en el caso de Albacete la más poblada de la comunidad, pues hombre, ahí algo habrá que en una ciudad con 30, 31.000 habitantes, los chicos y las chicas consigan estas cosas. Sí, yo ponía un poco, por ponerme la venda, que al final el demérito tiene que ser de otras ciudades, que una población de 30.000 habitantes esté siempre entre las mejores, pues hombre, está muy bien y habla mucho del trabajo que se hace, pero que no estarán haciendo en otros sitios. Y precisamente gente de Albacete, por ejemplo, que es con quien más relación suelo tener, me dice, no, no, está muy bien, pero que vais a otros sitios y también seguís siendo los mejores. O sea que, no solo nos echéis la culpa a nosotros, porque al final también es difícil hacer equipos competitivos, y habla muy bien del trabajo que hacéis en Alcázar de San Juan, en concreto en el grupo con la cantera, que desde luego que tiene muchísimo mérito. Este año se cumplen 50 años desde que un equipo de Alcázar fuese campeón infantil de España, del Colegio de la Trinidad, pero claro, ahí yo creo que el mérito que le debía a ese equipo es estar Alcázar de San Juan cuando había muy pocos equipos de baloncesto en España. Ahora hay muchísimos más, tiene muchísimo mérito el estar también entre los mejores de España, pero esas raíces hablan, no del nivel seguramente, porque había menos equipos, pero sí que cuando había muy poco, Alcázar ya estaba. Y además, una punta de colación de lo que comentas, va a haber un homenaje dentro de dos semanas, el próximo 16 de abril, domingo de resurrección, en el Día Miguel, a este equipo. Los 50 años van a estar presentes todos los jugadores que en Ávila consiguieron esta importante victoria, este campeonato de España en edad infantil y se le va a reconocer esos 50 años en el partido que enfrentará el Alcázar Vázquez contra el Tornoza. Bueno, pues enhorabuena a la cantera en cualquier caso, es un trabajo de muchos monitores y de mucha gente que se le preocupa y de los chavales y que merece la pena, pues eso, que haya homenajes cuando alguien hace algo importante y que haya reconocimientos en cada título y en cada triunfo. Lo importante y a cabo es saber reconocer también el trabajo que se hace en la actualidad. Hablaba antes Jesús de ese homenaje merecido a esos 50 años de equipo infantil, pero todavía sigue habiendo un reducto en Alcázar de San Juan que piensa que el baloncesto solo existió hace 50 años, lo he dicho aquí alguna vez, hace 50 años en un colegio determinado y que solo existe cada 5 o 6 años cuando se hace un intento de equipo profesional. Todo lo que arrastra durante ese tiempo el baloncesto, si lo sumamos, es muy, muy, muy meritorio y habla en realidad de lo que es el baloncesto de Alcázar de San Juan. El verdadero heredero, yo diría, de aquello que se hizo en los trinitarios empezando con el baloncesto, yo creo que es el grupo 76 y el grupo 76 Alcázar hoy en día. Yo creo que sería un poquito la herencia recogida ahí, pero bueno, en fin. Seguimos hablando del grupo 76 ya que estamos, hablamos de todas las categorías y luego nos pasamos a la Ales Plata, si os parece bien. Las jugadoras de la autonómica femenina, jornada 17, grupo 76 Alcázar, clínica leal de Daimiel, 53-44. Muy buen partido. Deberes hecho. Muy buen partido además, contra un rival directo en la clasificación, al que ahora mismo se le adelanta. Muy buen parcial inicial, un partido igualado, se fue de 8 al descanso el equipo alcazareño, fue capaz de igualar el partido. Las Daimileñas, otro buen parcial, al final hubo que recurrir incluso a muy buenas acciones para solventar este partido y la verdad es que se vio un buen espectáculo el domingo en el Diaz Miguel. Y una victoria que le supone subir dos puestos en esa tabla que decimos tan volátil. Sigue teniendo tres partidos pendientes, uno se va a jugar por cierto este viernes aquí en el Diaz Miguel contra Villarrobledo, contra el colista de la categoría, después acabará la liga regular contra Bolaños y lo que pasa es que finalmente se va a hacer como en chicos, en vez de jugar los cuatro primeros directamente en la fase final se van a hacer unos cruces, o sea que en principio equipos que se pueden quedar descolgados ahora como puede ser Cristana, por hablar de un equipo cercano, van a tener opciones de jugar en esa fase final, el propio Daimiel, el Eva de Albacete y por supuesto el grupo que ahora mismo está entre los tres primeros cuatro de la clasificación. Muy bien, y en la autonómica preferente, en el grupo A, jornada 18 y última de la liga regular, si no me equivoco, los rookies iban a casa del Don Fadrique, a Villa, allí perdían por 79-65 y el grupo 76 Alcázar recibía el Bolaños, 58-44 ganaban los de Alcázar de San Juan. Partido más asequible el del grupo y el de los rookies lo tuvieron porque Don Fadrique es el segundo clasificado, recordemos que le ganó hace poco por cierto al grupo, tenían esa opción de luchar por la cuarta plaza y han acabado quintos empatados con Puerto Llano, hablamos de los rookies, bueno pues esos cruces ojalá que le hagan en ese duelo poder meterse finalmente en la fase final que sería un muy buen golofón como hemos dicho que los dos equipos alcazareños jugasen entre los mejores de la liga. Entonces ahora en esta liga ¿qué es lo que pasa? Un playoff, los ocho primeros, hay un cruce, primero, octavo, segundo, séptimo tal y a partir de ahí luego se juega una fase final de cuatro equipos. O sea primero una a ocho y luego los cuatro primeros serían una fase a cuatro que sería ya de donde saldría el campeón de Niga. Bueno pues suerte a los dos equipos de Alcazar de San Juan y ojalá una final sería fantástico una final de Alcazar de San Juan. Diría mucho, diría mucho de la capacidad que vuelve a demostrar el baloncesto también en categorías de todos los ámbitos. Y grupos tan distintos como son el grupo y los rookies y sin embargo los dos ahí haciendo un buen trabajo. Bueno, la led plata. Aceitunas, Fragata, Morón, decíamos la semana pasada, que era el rival del Solis, Alcazar Básquet, viaje y al final 73-79, perdón, remontada hasta 20 llegó a ir perdiendo el Alcazar Básquet y al final ganaban. Y bueno, pues victoria, 40 de valoración, el MVP de la jornada que ha sido Jure Bunjona, no sé cómo se pronuncia exactamente. Gugina. Gugina. Y bueno, pues ahí están, sexta plaza. Suben a la décima a la sexta, sí. Y otra vez en playoff. Sí, además un partido que tiene una doble lectura porque a priori se habla muy bien de la remontada y demás. Que fue un partido vibrante que en el tercer cuarto, como bien apuntabas, perdía el equipo local por 20 puntos y además con unas sensaciones muy malas. Un poco acierto en tiro, caída de brazos importante en muchos jugadores. Y que a pesar de ello, pues se tiró de un poco de rabia o de coraje de estar en casa. También parte del público también empezaba a estar un poquito intranquilo con el resultado y con las formas que estaban demostrando algunos jugadores. y que en un tiempo muerto cambió el chip, hizo clic en la mentalidad de algunos de ellos y dio una vuelta espectacularmente al partido. Un partido que, como decimos, era importante, vital para las aspiraciones de playoff, independientemente de las aspiraciones reales de ascenso. Pero que luego en realidad es bonito, sobre todo para que el año que viene, de cara a la búsqueda de patrocinadores y de financiación, es importante jugar y estar ahí. Recordad que el primer clasificado es el que asciende directamente al Eporo y luego hay unos playoff, segundo contra noveno, tercero contra octavo, se van cruzando al mejor de cinco partidos. Ahora mismo hay un pelotón de cinco equipos, en el que por diferencia de puntos actualmente se mide por diferencia de puntos y va el Alcázar Básquet en cabeza de este pelotón, ha pasado de la décima posición a la sexta. Y ahora toca un viaje el domingo que viene contra el centro de Alicante, efectivamente, en un partido que también se antoja muy importante. David Varela apuntaba, yo creo que muy acertadamente, que para jugar los playoff deberían de ganar un partido fuera. Tienen esta oportunidad y otro que será, como decimos también, el 16 de abril en casa contra un rival directo que es el Zornoza, que esperemos que tenga un buen resultado y que los jugadores, algunos de ellos, sí verán que se merecen un tirón de orejas, independientemente de la espectacularidad del MVP, que fue un partido que recordemos que es un jugador que se ha traído para intentar suplir la baja de un jugador y otro jugador importante, como es Nisla Guerre, que viene de ser un jugador más o menos no muy valorado en Le Poro, que venía a jugar en Huesca, y que sin embargo ha tenido la eclosión y la explosión en este último partido. 40 de valoración son muchos, unos números espectaculares. Hay algunas críticas que le dicen que le faltan 5 centímetros para ser un jugador ACB, lo dijo el propio entrenador de la Cetuna Fragata. Y, en fin, un partido que, como decimos, que independientemente de valorar lo bueno de este jugador y de Nacho Díaz, que al margen de los partidos puntuales de gente importante, Nacho Díaz es vital también en este equipo, gracias a dos triples consecutivos se metió al Díaz Miguel en el bolsillo, se empezó a chuchar y empezó la remontada, en realidad, con un triple suyo. Hay que tirar de las orejas a algunos jugadores que no están dando la talla, no se sabe porque están mal físicamente, por otro tipo de circunstancias, pero sí es verdad que en este tramo final es cuando tienen que dar la talla y donde se tiene que notar que están jugando en una división importante como era el de plata. A Facundo Campazo también le dijeron que le faltaban 20 centímetros para triunfar en el baloncesto y seguramente sea de los mejores pasos ahora mismo de la Liga ACB, el jugador cedido argentino del Real Madrid al Murcia, por lo que decías de la guerra. Ni lo pensaba yo tanto de... Perdón, de... Por Mugina. Luego hay otra cosa que desde el club se lanza siempre y es cuanto más arriba estemos para posibles patrocinadores del año que viene, esa especie de amenaza que se hace, no sé muy bien a quién ni a quién, pero yo creo que el futuro patrocinador de Alcázar Basket en este caso lo que buscará será un equipo consolidado, un club con una estructura importante, que sea capaz de permanecer en les plata varios años y que no haya año a año pensando en si seguir o si no, si es viable que a corto o medio plazo pueda haber algún jugador referente de la zona, medio local, ese tipo de cosas. En cualquier caso habla muy bien en lo deportivo el trabajo que se está haciendo, con que una victoria y cinco equipos empatados a catorce victorias son, me parece, catorce, el mejor haberaje entre todos lo tenga Alcázar Basket. Eso habla muy bien de lo que se ha hecho durante la temporada y para este tipo de cosas que pueden ser, según se está dando clasificación, importantísimas, pues ahora mismo de la décima, con una victoria y todos empatados, se esté hablando del sexto, que viene muy bien también para el rival, para el posible rival del playoff. Lo que pasa que una derrota la semana que viene, por ejemplo, te puede poner otra vez el décimo, pero en cualquier caso habla muy bien del trabajo que se hace. Remontar 22 puntos en cualquier categoría no es fácil. No sé si el inicio es malo, si es que el otro equipo empieza muy enchufado, pero es que cuando empezó a remontar Alcázar Basket volvió a dar el estirón otra vez el Aceituna Fragata y ahí moralmente también el equipo puede caer mermado y tal, pero no, no, aguantó perfectamente y supo ganar. Sí, además, lo decía el entrenador, él achacaba los propios errores, más que los méritos del equipo local, decía que él había pedido tiempos muertos en… Bastó los tres, nada más empezar el tercer cuarto. Correcto, empezó, se precipitó a la hora de pedir los tiempos muertos, hizo unos cambios, quizás se confió pensando que ya tenía la pistola en el bolsillo, también era muy importante conservar el averaje en este caso entre ellos, que eran 12 puntos en el partido de ida, pero efectivamente lo comentaba en la rueda de prensa, decía que posiblemente, aparte del mérito del equipo de Alcázar Basket, habían hecho unos errores importantes que no supieron aprovechar la distancia, que lógicamente con una distancia de 22, 21 puntos, 20, 22 puntos que tenían en su haber, pues perder los… y encima perder por D6 es un síntoma de que se han hecho desde el tercer cuarto las cosas bastante mal, sin restar mérito a la remontada, que volvemos a insistir, de ahí Varela también decía que volvía a ser otra vez el mejor jugador, está siendo nuevamente en esta jornada de liga, aparte de los números de los MVP, está siendo Cuadra, que es el fisioterapeuta, que continúan muchos de los jugadores, entre ellos Nacho Díaz, continúan en Palmitas, están ahí en Tragodones, pues porque están notando la cantidad de partidos que estamos en el tramo final de temporada y que quedan los partidos quizás más importantes, que son los más destacados, que son el líder, hay que viajar a Samig y también a Alicante y recibir a un rival directo, que es otro, insistimos, yo creo que el partido del año de momento, el que se va a celebrar el 16 domingo de resurrección en el Poballón de Amirio. ¿Cómo es lo que se suele decir de las remontadas? Que hace falta que un equipo esté muy bien, que otro esté muy mal y también que haya un pelín de suerte. Correcto. De cualquier forma es cierto que remontar 20 puntos, si el que lleva los 20 puntos de ventaja hace las cosas medio bien, es imposible para el rival. La verdad es que ese tipo de partidos solo se ven, o sea, suelen ver más, cuando yo tramochaba más, eran los partidos de la NBA, lo de la NBA suele pasar aún así, que se suele ver partidos de 25 puntos abajo y luego en el último cuarto remontar 25 puntos de jugadas espectaculares, pues algo así se pudo ver aquí en el Día Miguel, salvando la distancia, lógicamente, pero algo se pudo ver. Bueno, el último partido que queda ya en casa, imagino que el club hará algún tipo de promoción, de día del club, algo no hará, porque tendrá que... Necesita, además, un domingo de resurrección, necesita la gente, o sea, por eso, sí, el domingo, necesita el apoyo de la gente para tener... Que no lo haga coincidir con ninguna profesión. Domingo, por cierto, porque significa jornada, las últimas dos jornadas, si no así, ¿no? Efectivamente, significa jornada, efectivamente es el domingo por la tarde, en horario único para todos los partidos, y efectivamente, pues se hará un llamamiento a toda la afición y, por supuesto, a todos los socios y a toda la gente, patrocinadores, colaboradores, para, en este último partido de la Liga Regular, esperemos que haya más, pues la gente esté arropando en un partido vital. Pues a ver si es así, tres jornadas, una en casa, y los play-offs en juego. Bueno, ya veremos cómo acaba todo esto. Hablamos de fútbol, si os parece, del golazo, y claro, empezamos con el golazo. ¿Lo vemos? ¿Y luego hablamos? Venga. Aquí estamos. ¡Venga, corto, Diego! ¡Venga, corto, salida, Diego! Bueno, pues ese era el golazo de Benítez, uno de los cinco del Sporting de Alcázar, en Ciudad Real, frente al Puerta de Toledo. Puerta de Toledo, equipo de Ciudad Real. Real, una maravilla. Vamos a... Un golazo en cualquier caso, y además, pues hombre, meritorio, desde luego, para ser un gol de la jornada. Ya no solo de la división, de la segunda división autonómica, sino prácticamente incluso de la tercera división, porque no se ha visto este tipo de goles, no se suele ver cada... Vamos, cada equis tiempo se suele ver un gol de este tipo, y de manos de un jugador del Sporting, que además, capitán, implicado, y que además fue todo un golazo. El gole es como aquel de Parra, ¿verdad? Del gimnástico, en aquella época, en Tomelloso, creo que fue. Además, es que el golazo coge una parábola increíble, va bajando desde la línea, el portero ni se lo cree, y lo mejor es que no sorprende Benítez, porque ya lo ha intentado, yo creo que lo intenta cada partido, cada equis partidos, pero claro, con esa calidad que tiene, sea la categoría que sea, pues se puede permitir ese lujo. Nos decía esta mañana en la radio el propio Javi Benítez, que tiene alguna jugada de estrategia, pero que bueno, de vez en cuando lo intenta, a ver si sale. También un poco viendo la altura de los porteros, la situación de la defensa, pero es que no tiene que ser nada fácil hacer eso, nos ponemos ahora, iba a decir los tres, cualquiera que sepa jugar bien al fútbol en la línea con el lanzar 10, y nada, es un gol más que de... Sin portero, más que de futbolista, es un gol de matemático, yo creo, es un gol de jugón, es un gol de jugón, ese gol lo meten los jugones, y lógicamente, pues además, en cancha ajena, de visitante, y además que en partidos que ya empiezan a ser importantes para declarar las aspiraciones, aunque estén muy bien posicionados, pero sí es verdad que esos goles te inyectan más de moral si cabe para afrontar el tramo final de la temporada. Yo le he preguntado si los rivales que te dijeron en ese momento, alguno se enfadó o al contrario te felicitaron, no, lo normal, me suelen decir que sigo jugando muy bien, que lo hago bien, que tal, que cómo estoy en esta categoría, pues bueno, sí, sí, es como está bien, bien. Además que en un partido que se mezcló muy bien la veteranía de jugadores con la cantera, que es lo que hemos dicho muchas veces, se combina muy bien, está sabiendo muy bien conjugarlo, Arcángel Quiroz del banquillo, los propios jugadores están también, están muy concienciados de que tiene que ser así y están siendo pues de momento consiguiendo números que lo que están, ya no solo, independientemente de los números o de los partidos, están haciendo un bloque de un proyecto que ilusiona, yo creo que ilusiona a mucha gente viendo los resultados y viendo los proyectos deportivos de otras categorías, yo creo que hay motivos para creer, de sobra. Otro detalle que lo decía el propio Benítez y es, este año los chavales no se están haciendo caso a los veteranos, otros años parece que hay menos unión o que parece que van un poco más a su bola, estamos congeniando muy bien, ellos toman como propios los consejos que le damos los más veteranos, también el entrenador y eso habla muy bien de lo que se está haciendo en ese equipo que es ahora mismo el Sporting Alcázar. Es importante que este trabajo que se está haciendo en el club no se pierda luego si se van ganando categorías y se nos va yendo la cabeza como ha pasado en otras épocas que ha pasado, pero bueno, todavía quedaría mucho para eso. A pesar del 2-5 y de la victoria, del golazo, es una pena que, bueno, una pena, imagino que a los de Infantes no les parecerá una pena, pero Infantes no falla y el Sporting pues sigue ahí segundo y bueno, pues de momento habría que esperar a ver si es o no es el mejor segundo de todos los grupos para un ascenso directo. El caso es que ahí está. Bueno, ¿algo más? Esperando, esperando ese partido contra Infantes para que suba la primera autonómica con todas las de la ley el Sporting y que pueda hacerlo como primer clasificado y yo creo que no transmitir esa ansiedad a los jugadores que seguro que no la tienen pero desde luego sí animarles a que sigan achuchando al conjunto del Infantes para incluso que pueda fallar antes. Y el próximo próximo cita, el domingo día 9 domingo de Ramos en el Municipal Alcazareño en el Legado Meco otro derbi Sporting de Alcázar cinco casas. Caramba, tenemos ahí venientes. Derbi ahí podía ser la última vez que fuera derbi. Derbi, derbi. Pero porque fuese la última vez que se enfrentaran dices. Sí, no, porque ascienda el Sporting porque cinco casas evolucionen sus deseos soberanistas. en fin, seguimos hablando de fútbol, hablamos ahora de la regional femenina, estas también han llegado a la última jornada, el Independiente viajaba a Cuenca, se enfrentaba al Conquense, 1-2, victoria, y el Racing de Alcázar recibía el Pozo de las Nieves con la buena racha, bueno, buena racha, con la menos mala racha que llevaba, perdía esta vez por 0-13. Acaba cuarto el Independiente de Alcázar, bueno, ya nos decía la semana pasada a Millán que ya le gustaría estar un poquito más arriba, no en la clasificación sino en las categorías que le gustaría volver a esa segunda división, bueno, pues acabar cuarto en esta temporada yo creo que en la que ha habido algunos problemas, como siempre, que hay altibajos en los clubes, pues no está mal. Para próximas temporadas, objetivo, intentar a volver a recuperar esa categoría. Está muy bien esa ambición desde luego, pero yo creo que un cuarto puesto en una categoría, pues es que al final yo defiendo siempre lo mismo, que se le ganó al Conquense, que al final Cuenca está obligado a estar más arriba y a tener un equipo quizá más superior, hablo de Cuenca como pueden ser los 19.000 equipos que hay en Guadalajara, toda la semana lo decimos, o en cualquier sitio más grande que Alcázar, en el que encima conviven dos equipos senior, en el que encima se está intentando hacer un trabajo de cantera poco a poco con jugadoras en la escuela de fútbol, con monitoras en la escuela de fútbol, yo creo que al final se tiene que quedar con eso, estamos mejor que el año pasado en cuanto a número de jugadoras, en cuanto a nivel, en cuanto a solidez del club que ha cumplido 20 años, pues seguramente haya que seguir dando pasos para luego poder aspirar a algo más en lo deportivo. Bueno, pues ya lo iremos viendo y lo iremos contando si nos dejan. Sí, además que Millán ahora acaba la liga regular y se marcha con la selección sub-18 de Castilla y La Mancha a disputar la fase final del campeonato de España. Posteriormente se jugará también la fase de ascenso entre los cuatro primeros clasificados y que también se tiene previsto, como lo dijo porque lo comentamos otro día, a raíz del comentario de que echábamos en falta otros homenajes a la gente, a las jugadoras que han formado parte del Club Deportivo Independiente durante estos años, efectivamente nos confirmaba que los va a realizar, que este año el acto del otro día fue un acto una cosa breve ante el partido. una actividad correcto, que fue una actividad más aprovechando el derbi, pero que están lógicamente previstos más actos conmemorativos efectivamente con los jugadores de la historia del club. Pues sí, porque 20 años no se hacen todos los días. Correcto. Eso es importante para un club, encima para un club de fútbol femenino que empezó en una época en la que el fútbol femenino era algo como marginal, yo creo que lo merece. Sí, sí. La Liga Juvenil Provincial, los equipos de Alcázar, los dos del Sporting, el Sporting recibía al Cristo de la Vega, ganaba, 2 a 0, sigue líder y el B, pues se viajaba a Valdepeñas, perdía por 1 a 0 y es séptimo. Bueno, pues yo creo que también los dos un poquito en su línea y en lo que deben hacer, en mantenerse ahí uno líder y el otro intentar sacarlo. Entonces lo puedo. Sí, además lo comentábamos con el entrenador con Andrey, con el Juvenil B, decía que querían ser importantes también para el ascenso, por lo menos para los méritos del ascenso del equipo A, del Juvenil A, que era ganar a Valdepeñas, no se pudo por la mínima, no se pudo conseguir, pero sí es verdad que nos hizo un llamamiento también para que este partido, este sábado me parece, no exactamente, no digo la fecha, el horario concreto por si me equivoco, pero este fin de semana se celebra, que luego tenemos palos, entonces este fin de semana, uno de los, imagino que el sábado, pero no me atrevo, insisto, hay un derbi, están los dos primeros, juega Valdepeñas, un partido que es vital para las aspiraciones del ascenso del Juvenil A y que desde el club se hace un llamamiento para que en ese partido pues todo aficionado que quiera o que pueda asistir a este partido apoyando a los juveniles para ese ascenso que están acariciándolo con la yema de los dedos, pues que la gente de los aficionados estén con ellos, este sábado. Alcázar-Valdepeñas este fin de semana. Alcázar A. Alcázar A, Juvenil A, contra Valdepeñas. Bueno, pues... Coincidiendo, esperemos que no, con el Real Madrid Atlético de Madrid. Esperemos. Veremos a ver. No sabemos los horarios, están por confirmar, pero sí, verdad que es el... Claro, imagino que se habrá antes sido sensible con esa circunstancia para que después de ese partido pues que la gente vaya en cualquier caso feliz o un poco más triste a disfrutar de ese partido juvenil. En la página de la federación hoy lunes ponen domingo día 9 de abril. El Sporting Alcázar va a la de Peñas, pero es horario pendiente de confirmar. Imaginamos que tendrán entre los clubes que ver cuando lo ponen para hacer el mejor horario. Fútbol Sala. Parece que pasamos al Fútbol Sala, tercera división, Alcázar de San Juan iba a casa del San Clemente y ganaban los de Alcázar por 3 a 4. Partido muy igualado en el que, bueno, pues el Alcázar llegó en Polensi incluso 2-4 pero en el último momento recortó distancia. En cualquier caso la victoria es lo que importa. Son terceros, eso sí, son terceros a 10 puntos del líder. Quedan 5 jornadas ahora mismo. Sí, están con la dinámica. Lástima que por exigir, ya somos demasiado exigentes incluso, pero la racha es brutal la que están teniendo la dinámica con la que ha entrado este equipo es tremenda y enmercedora de aspiraciones incluso a jugar el ascenso. Pero lástima que en partidos previos no se adelantara esa racha y no se pudiera conseguir llegar a este tramo final con más posibilidades reales de llegar al segundo clasificado que es el que, primero y segundo son los que están en disposición del ascenso y se van a quedar pues nadar para morir en la orilla. Ojalá que no, ojalá que haya la desesperada, hagan una heroica y nos callen la boca y digan pues vamos a jugar la fase de ascenso. Pero de momento la verdad todo el mérito del mundo porque se lo están haciendo en este tramo final espectacular. Yo lo bueno creo que pase lo que pase se habrá hecho una gran temporada que compita hasta el final, veremos si se quedan primeros, segundos, terceros o cuartos, pero en cualquier caso el trabajo que se está haciendo yo creo que también es positivo. Yo creo que durante la semana coincido varios días con ellos, acaba uno de entrenar y empieza otro pues el que vayan tantos jugadores a entrenar que haya tanto compromiso tanta seriedad por parte del club si habla de unos buenos cimientos para que cuando tenga que ser se pueda luchar con un ascenso y más si cabe con la fórmula que están teniendo de equipo local cuando hablamos de local hablamos siempre de comarcal pero esa fórmula yo creo que en Alcázar tiene al menos una larga vida asegurada que para mí es lo más importante. Y este fin de semana que se van a volver a juntar un nuevo evento también juegan aquí en casa frente a Olías del Rey el sábado efectivamente y otro tratar de más en principio me parece que el sábado pues veremos que consiguen jugando como local y veremos un pinchazo de los dos líderes. 6 y 8 son los partidos. Pues a ver si se consigue bueno vemos ahí un poquito de emoción en esta tercera división aunque bueno yo creo que de entrada ya el equipo se puede dar por satisfecho por el trabajo que ha hecho como dices tú y por el seguimiento de la afición que siempre lo decimos cuántos equipos quisieran. Es muy llamativo la gente que no gusta el fútbol sala que no gusta ver los partidos con esa intensidad la intensidad con la que se vive en el día Miguel todos los partidos pero especialmente en el fútbol sala pues achucha mucho a los rivales eso impresiona mucho un poquito digamos de miedo escénico el de Miguel también se tiene ese miedo escénico de los rivales cuando pisan aquí el pabellón se pudo comprobar la semana pasada con la visita del líder que le faltó ese punch que le ayudó a la afición apoyando a su equipo desde el minuto uno hasta el final y que esperemos que vuelva a ser otra vez baluarte el de Miguel para el equipo Bueno, los juveniles del club el Alcázar Fútbol Sala jugaban contra el Villahermosa en Casa de Villahermosa perdían 5 a 1 los de Alcázar de San Juan y los cadetes regionales empataron a 5 con el Ciudad de Guadalajara en la Liga Femenina lo que se está jugando en la Copa Regional Femenina dijimos el Alcázar Fútbol Sala perdón el Real Alcázar Fútbol Sala Femenino debería haber jugado hoy este fin de semana con el Mena Salvaje en casa pero como es un equipo que ya dijimos también la semana pasada que se había retirado bueno, pues se le da por ganado el partido por 1 a 0 y en fin pues una pena porque nos hemos perdido un partido de Copa que podíamos haber jugado pero bueno ya hablamos del tema de los retiros y de los abandonos y de estas cosas tampoco le vamos a dar más vueltas otra cosa que ha habido el torneo benéfico del Hidalgo el octavo este fin de semana era en este caso a beneficio de la Asociación Luz de la Mancha se jugaba entre salidas para que pudieran participar las 85 personas que lo hicieron gente de todas las edades jugadores de toda la comarca y un club del Hidalgo que con 250 socios pues se empeña ahí en hacer torneos benéficos que no es el único que hace a lo largo del año si es el más importante pero que lleva 8 años ¿no? además con junta directiva renovada en fin efectivamente se iba a comentar con junta directiva renovada con ganas de hacer muchas cosas y con ganas de hacer muchos torneos también benéficos y que es que lo hemos comentado en alguna ocasión el golf es un deporte que es muy practicado aunque parezca lo contrario y que mucha gente reniegue de este deporte es un deporte que está siendo muy practicado que no hay simplemente te puedes acercar a cualquier momento de la tarde por el campo de golf y está hay gente jugando continuamente y que eso se demuestra en la cantidad de socios que tiene este club y en que cada vez que se convoca para cualquier tipo de torneo sea benéfico sea de torneo oficial de competición pues el llamamiento y el poder de convocatoria es para tener muy en cuenta y por supuesto pues valorar la labor que han hecho la anterior junta directiva y los proyectos por supuesto que están por venir de la nueva junta precisamente pensaba en eso que decía Jesús que parece que oh golf hay un club es que ya lleva muchos años es que ya es el octavo torneo pero ya lleva muchos años el golf implantado en el Alcazar de San Juan con muchísimos participantes y eso habla de la buena salud y del número de deportes que se pueden practicar en el Alcazar yo creo que eso también viene ese tipo de pánico de miedo viene por aquel proyecto de golf que hubo hace muchísimos años y que la gente del club de golf yo creo que lo tiene el golf lo relaciona con ese con ese proyecto que hubo hace décadas y que no se llevó a cabo pero que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con lo que hay efectivamente y que hoy en día pues hay un deporte que está siendo muy seguido y muy practicado bueno pues ojalá siga teniendo mucha salud este deporte y enhorabuena pues tanto al Hidalgo por la organización del torneo como a los beneficiarios de ese torneo que van a ser la gente de Lourdes de la Mancha bueno algún dato más algún triunfo logro que se nos escape semana santa y un campus de baloncesto para los padres que sus niños trabajen se pueda conciliar bien esa semana organizado por el Alcazar Basket y el grupo 76 Alcazar la gente se puede inscribir contactando con ambos clubes o con el Instituto Municipal de Deportes del 10 al 13 de abril bueno niños a partir de 6 años maravillosa y bilingüe además y bilingüe español y manchego digo inglés español inglés bueno pues la semana que viene que ya entramos en semana santa hay que recordar a los espectadores que no va a haber programa vamos a tener programación especial de semana santa evidentemente vamos a poder ver aquí pues toda esa pasión de la ciudad tanto de Alcazar de San Juan como de Campo de Cristana durante esta próxima semana así que vamos a descansar os damos el día libre venga vamos a hacer algo lo tomamos como tal lo tomáis como tal de penitentes bueno pues nada y otra cosa el jueves ya lo saben Ciudad Deportiva ese programa que ahondamos en algún tema concreto del deporte alcazareño está en esta ocasión el próximo jueves a las 9 de la noche como cada semana vuelve Ciudad Deportiva para hablar esta vez de Alba Reguillo un reportaje sobre esa triatleta que está consiguiendo cosas muy importantes y lo que queda por conseguir y lo que queda por conseguir y lo que pasa a partir de ahora hasta que volvamos aquí pues ya lo saben a través de las redes sociales si tienen alguna sugerencia en nuestro correo de deportes de Mancha Centro Televisión y un poco más nos vemos y volveremos a hablar de deporte Felices Feliz año Feliz Pascua Muchas torrijas a todos Muchas torrijas Muchas torrijas Podemos haberlo ahí nos vemos la semana que viene hasta luego mejor no lo comemos Mejor no lo comemos nos vemos la semana que viene Mejor no lo comemos